Preguntarle qué motivo tienen esos representantes sindicales que no incomodan a la Dirección General de la Policía. Preguntarle, compañeros y compañeras, preguntarle a ver si merece la pena seguir afiliado a organizaciones que están domesticadas. Nuestra lucha es por garantizar la seguridad ciudadana. Y si el Director General de la Policía nos va a poner el trabajo y va a querer...